Cuando se marea Dolores Cuando se marea Dolores Cuando se quema el amor Cuando brinda la sobrina Cuando se quema la foto Es para mí Y hay noches y cosí La pista llena Es para mí Sí Chichirines de Madrid Baila, 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 baila Baila, baila, baila ¡Cuidante! ¡V��터ết! ¡Vamos de Arione! ¡Suscríbete!